Música Es una pena queridos oyentes tener que insistir en temas que seguramente algunos quisieran tener de una vez superados pero no es posible están pasando cosas gravísimas en Colombia que nadie quiere advertir o que muchos no quieren advertir la alianza de la izquierda colombiana con algunos izquierdistas de los Estados Unidos una alianza estratégica en época preelectoral en ese país y que parece que eso produce votos allá lo que produce aquí es sencillamente repugnancia y dolor ya habíamos tenido una carta de unos congresistas americanos una carta bastante ilustrativa sobre un país que la mayoría de los que la firmaron no tienen ni idea de dónde queda ni les importa, ni les interesa un bledo pero estos de acá tuvieron suficiente capacidad para convencer a estos congresistas para que firmaran una carta que al parecer les da votos en estas elecciones ahora aparece la señora, la famosa señora Ocasio que es una izquierdista americana bien reconocida creándole problemas a Colombia con la fumigación y con elementos esenciales de la lucha contra los bandidos y no pasa absolutamente nada y entonces como no somos capaces de hacer la fumigación aérea porque no tenemos los pantalones suficientes para hacerla seguimos echando machete el ejército de Colombia tirándole machete a las matas de coca hemos insistido eso es sencillamente una vergüenza una vergüenza para el glorioso ejército de Colombia 200 años de gloria para que terminamos peleando a machete limpio con unas matas de coca no hay derecho no hay derecho algún día, esperamos aparecerá un comandante del ejército que tenga el carácter suficiente para decir el ejército bajo mi mando no se ocupa de tirarle machete a unas matas de coca no lo hace esa no es misión del ejército de Colombia o pónganlo de una vez en su escudo entonces en el escudo en la escuela militar de cadetes José María Córdoba a la entrada poner como imagen un machete y ese es el ejército a eso quedamos reducidos 200 años después de la gesta de independencia esto es de una gravedad infinita y por eso está pasando lo que está pasando ayer hacíamos un recuento de los desastres militares porque cada muerte de un militar es un desastre que se suceden uno tras de otro y aquí uno y aquí dos y aquí ocho ocho que estaban además dormidos después de una dura faena de echarle machete a las matas de coca y dijeron que estaban en una operación antiinsurgente mentiras mentiras estaban echando machete como lo estaba un pelotón de soldados que fue puesto hágame el favor que fue puesto prisionero por unos campesinos y los soldados no se atreven a disparar ¿para qué tienen armas entonces? ¿para qué las armas de la república? no machete limpio y a discutir entonces con los llamados campesinos que son los miembros de las FARC cuando le permiten al ejército estar y en donde para cumplir su tarea su nueva misión la nueva misión del ejército de Colombia pelear con matas de coca esto no puede ser y en medio de esta sucesión de acontecimientos viene la tragedia del helicóptero ayer rescataron de las aguas del río Inírida los últimos dos cadáveres de nuestros hombres ahogaos dentro de un helicóptero en una operación que no era de rappel no digan mentiras no estaban haciendo rappel en la mitad de un río semejante estupidez no se le ocurre a nadie al helicóptero lo derribaron digan la verdad alguien responde en la línea de mando quien responde por semejante monstruosidad unos muchachos nuestros con nuestro el glorioso uniforme del ejército de Colombia muertos ahogaos en la mitad de un río por un helicóptero que derribaron las FARC ¿por qué sabían las FARC que ahí iba a llegar un helicóptero? ¿por qué lo sabían? ¿qué niveles de inteligencia tiene? ¿y qué incapacidad tiene el ejército de Colombia para saber que las FARC los tienen detectados y que los pueden enfrentar en las altas horas de la noche en el río viñirida? pero nadie responde el señor general Zapateiro parece que se enoja mucho por estas cosas que decimos se puede enojar lo que quiera pero desde aquí le decimos asuma responsabilidad usted es un hombre de honor y los hombres de honor responden por sus actos y responden por su incapacidad y les volvemos a pedir por Dios pidan la baja pidan la baja en momentos en que el país necesita claridad sobre la misión que tiene su ejército y sobre la necesidad de un ejército combativo y triunfante no un ejército que esté dedicado como su misión a tumbar matas de coco a machete limpio una vergüenza semejante no se le había planteado nunca a nadie y lo acepta el mando militar acepte ahora la responsabilidad y diga nos equivocamos esto es un desastre esto no puede seguir así pedimos la baja ahora estamos pues enfrentados a esta situación donde quien lo creyera el enfrentamiento comprende también a un sector del parlamento norteamericano que ahora si no tiene injerencia en los destinos de Colombia ahora si no ahora si es perfectamente lícito que desde los Estados Unidos nos pongan condicionamientos para fumigar con glifosato las matas de coca en lugar de seguir erradicando la machete limpio por parte del ejército de Colombia por fortuna nos economizamos el desfile del 20 de julio para no sacar más lisiados más hombres nuestros mutilaos más hombres nuestros ciegos con las manos destrozadas con las piernas destrozadas por efecto de las minas antipersona y no somos capaces de levantar la voz no somos capaces de protestar contra semejante ignominia y exigir que el ejército cumpla su tarea cumpla su función de manera que está bien que hagamos el desfile del 20 de julio desde el aire porque así no se notan nuestras vergüenzas y nuestros dolores insistimos en lo que hemos dicho e insistiremos eso pase y seguiremos insistiendo pase lo que pase el ejército de colombia no puede ser un ejército de macheteros pero peleando no contra otros hombres a machete sino contra matas de coca y esperando la muerte en cualquier instante víctimas de una mina antipersona o víctimas de un francotirador este no puede ser el destino de colombia las cosas son de una gravedad extrema pero aquí ocurren y nadie dice nada y lo más grave nadie responde aquí estamos recordando los hechos y los actos de algunos comandantes que perdieron batallas y que hicieron lo que tenían que hacer pedir la baja y darle espacio a otros para que libren batallas que no sean batallas perdidas y las y la y la y la … y la y la y la y la el